Muchas gracias, buenos días a todos nuestros televidentes. En este domingo, la convención del Partido Nacional Unidos Podemos. Ya estamos observando gran movimiento, están llegando los nacionalistas, ya se tiene listo toda una agenda para desarrollar este día domingo, iniciando con el discurso del presidente actual del partido, Reinaldo Sánchez, luego el presidente Juan Orlando Hernández, seguirá el discurso del presidente que será electo el actual diputado y candidato a la alcaldía del Distrito Central, David Chávez en Madison, lo hará luego, bueno, aquí están llegando ya el diputado Eder Mejía, en esta convención nacionalista que va a iniciar en los próximos minutos. Sí, aquí estamos contentos de estar en esta fiesta azul, demostrando que unidos podemos, el Partido Nacional siempre al frente para seguir trabajando, trabajando y trabajando por Honduras, por la reconstrucción y transformación de nuestro país, de la mano del liderazgo, ahora en nuestro partido de un joven líder dinámico, valiente e inteligente como lo es el abogado David Chávez, que va a tomar al frente del Partido Nacional, y con ese liderazgo, con esa humildad, con esa genuidad que tiene papi a la orden, creemos que de la mano de Dios lo vamos a lograr ganar las próximas elecciones. Muchas gracias, diputado Eder Mejía. Don Roberto Ordóñez, también contento todo el nacionalismo, porque van a dar a conocer las nuevas autoridades que encabezará como presidente del partido David Chávez Madison, y al igual todos los ya candidatos de este partido, en todos los niveles. Así es, el día de hoy con gran alegría celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria, y como usted bien lo dice, el día de hoy se van a elegir las nuevas autoridades del partido, el nuevo comité central, que está integrado por 50 miembros, la comisión política, el tribunal de justicia partidaria, diferentes comisiones de apoyo como la comisión de la juventud, la comisión de mujeres, la comisión de gremios y relaciones internacionales, la comisión de migrantes, en fin, es una renovación, como siempre lo hacemos en el Partido Nacional, y estamos muy contentos, tenemos participación de algunos departamentos del país, porque por razones de la pandemia que todos conocemos, hay que conservar las medidas de bioseguridad, entonces la mayor parte de la reunión de la convención se va a realizar de manera virtual. ¿Es semipresencial? Semipresencial, aquí solo hay una porción pequeña de representantes convencionales de algunos departamentos, recordemos que nosotros tenemos 500 convencionales propietarios y 500 convencionales suplentes, entonces era muy complicado traerlos a todos. ¿Ya podemos adelantar alguno de estos cargos, no Roberto? Bueno, hasta este momento quien se perfila como nuevo presidente del comité central es el abogado David Chávez, nuestro coordinador de campaña, coordinador de uno de los movimientos internos que impulsó la candidatura de Papi a la Orden, y también pues esperamos todos el próximo alcalde de Tegucigalpa. Bueno, muchas gracias, don Roberto. Don Roberto Ordóñez, también parte de los líderes del partido nacional que están llegando, minuto a minuto están llegando todos de diferentes partes del territorio hondureño, representación en esta asamblea, en esta convención nacionalista, donde han llegado pues ya actuales candidatos a diferentes cargos de elección popular. Estaremos pendientes a medida que se vaya desarrollando esta asamblea importante del partido nacional para llevarles a ustedes todos los detalles. A eso de las 9 y 40 serán las nuevas autoridades que estarán ya presentes en este sector, donde todo pues ya está dado para que David Chávez Madison se convierta en el sucesor del abogado Reinaldo Sánchez. Para finalizar este contacto solo mostramos que también se está cumpliendo con todo el protocolo de medidas de bioseguridad para que usted pueda ingresar a este sector donde estamos ubicados en este hotel capitalino. Debe de estar debidamente acreditado y cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Estaremos pendientes compañeras para llevarles a ustedes todos los detalles de esta fiesta nacionalista que se está viviendo en este sector de la ciudad de capital. Junto a Luis Zelaya a esta hora de la mañana yo regreso con ustedes y pendientes de todo lo que pueda ocurrir en este sector de esta convención de los nacionalistas. Gracias.